Hey amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a otro video de este canal. En esta ocasión hablaremos de otro perrito bastante épico en el mundo de los videojuegos, así que comencemos. Riley es un personaje canino de la saga Call of Duty, específicamente apareció en Call of Duty Ghost. Y sí, es un miembro del escuadrón Ghost. Riley es parte de nuestro equipo y trabaja con un personaje amigable que nos ayudará y apoyará olfateando explosivos y ayudándonos contra los hostiles. Lo podemos controlar de forma remota durante ciertos puntos de la campaña y también es capaz de derribar helicópteros saltando y mordiendo al piloto si están cerca del suelo. Riley es un pastor alemán, un perro de trabajo militar y miembro de la Unidad de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. Esta unidad está compuesta por él, su cuidador David Hedge Walker y Logan Walker. La unidad opera principalmente en No Man's Land, un área que comprende las ciudades destruidas del bombardeo cinético de Odín, con la misión de patrullar el muro que separa a No Man's Land del territorio de los Estados Unidos. Riley es un miembro vital del equipo y apoya a Logan y a Hedge alertándolos de las tropas enemigas, explorando las áreas que se encuentran por delante e incluso nos ayuda en combate cuerpo a cuerpo, aunque no está presente en todos los niveles. Aparece principalmente en la primera mitad de la campaña, donde nos podemos apoyar a este compañero canino para eliminar selectivamente las tropas enemigas por comando y también para realizar un reconocimiento individual del territorio enemigo. También podemos ver que Riley tiene cierta reputación entre otros escuadrones, ya que muchos soldados saludan a Riley cuando regresan a Fort Santa Mónica en la misión Tierra de Nadie. Riley participa en la operación para rescatar a Ajax, miembro de los Ghosts, en la misión Struck Down, donde ayuda a Hedge, a Logan y a los Ghosts a localizar a Ajax, y luego es visto derribando a un helicóptero enemigo por su cuenta, atacando al piloto. Riley y el resto del escuadrón se separan temporalmente durante el ataque contra Fort Santa Mónica, pero se reúnen nuevamente antes de evacuar los restos en llamas de la base en un helicóptero. Riley no sigue al equipo a Caracas en busca de Rorke, ni participa en ninguna misión posterior fuera de la base estadounidense. Sin embargo, más tarde sigue a Hedge, Logan y el resto del escuadrón a Las Vegas, en donde todo el equipo es emboscado por Rorke y la Federación. Elias le grita a Riley que se esconda y logra escapar justo antes de que el escuadrón sea superado por los hombres de Rorke. No volvemos a ver a nuestro compañero Canino hasta que el equipo sale del complejo, ya que se mantuvo escondido durante este tiempo. Mientras Logan, Merrick y Hedge se enfrentan a soldados de la Federación durante su huida, Riley trata de acudir en su ayuda, pero un francotirador enemigo le dispara en el muslo. Riley queda incapacitado por su herida, pero Logan lo recoge de inmediato y lo lleva a un lugar seguro a través del tiroteo, y lo defiende contra los soldados enemigos. Logramos llevar a Riley a un helicóptero de escape, y más tarde recibe un tratamiento cuando el helicóptero aterriza en una aerolínea estadounidense. Nuestro compañero Canino sobrevive a la herida, y se nos muestra que puede continuar con nosotros para la próxima misión. Sin embargo, cuando la aerolínea es atacada por la Federación, Hedge y Logan dejan a Riley con la compañía de Merrick, quien promete cuidar de él. Esta es la última vez que vemos a Riley. Posteriormente, la aerolínea completa explota, y no se revela en el juego si Riley sobrevivió al ataque, o si logró escapar. Pero lo más seguro es que sí lo logró, ya que Merrick sobrevive al ataque, y Riley estaba en la compañía de Merrick. Para asegurarse de que los movimientos de Riley parecieran realistas y creíbles, se utilizó una avanzada tecnología de captura de movimiento para manipular las animaciones de Riley. Se utilizó un verdadero Can-9 entrenado por la Navy SEAL, y fue llevado al estudio para este propósito. De acuerdo con los desarrolladores, Riley se agregó porque los desarrolladores querían asegurarse de que los jugadores sintieran un vínculo emocional con el reparto central, y durante mucho tiempo el equipo estuvo en desacuerdo sobre si Riley debía morir en la trama de la campaña. Riley fue presentado durante el final de la conferencia de revelación de Xbox One, el 21 de mayo del 2013, durante la presentación de Call of Duty Ghost. Y al principio, como en todo, las comunidades estaban divididas. Unos aceptaban la incorporación de un personaje canino en el juego, y otros no. Pero con el paso del tiempo, muchos empezaron a elogiar la decisión de incluir un compañero canino jugable en la saga Call of Duty. Y una vez que salió al juego, la mayoría empezó a coincidir en que Riley debería haber tenido una presencia más central en el juego, y que se le tuvo que dar más protagonismo. Y por supuesto, también hubo muchas críticas hacia la repentina desaparición de Riley, ya que muchos nos quedamos con la duda de si sobrevivió. Pero Merrick sobrevivió, y él prometió cuidar a Riley. Así que, confiemos en su palabra. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les gustara. Como en cada video de animales que hago, les recuerdo que es muy importante cuidar a nuestras mascotas. No es solo darle una casa, un techo, comida y amor. También es ver por su salud. En cuestión de perritos, hay que ver que su calendario de vacunación y desparasitación está al corriente. Y ante cualquier duda o problema que vean con su perrito, acudan con su médico veterinario de confianza. Nada de buscar en Google. Siempre acudan con un experto. Cuiden y cuidan mucho a sus mascotas, pero también vean por su salud. Y siempre, siempre, acérquense a su médico veterinario. Seamos unos propietarios responsables. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les gustara. Si les gustó, dejen su like, compartan, comenten. Y si no están suscritos, suscríbanse, ya saben que eso me ayuda mucho. Muchas gracias por todo el apoyo que le están dando a este pequeño canal y por regalarme unos minutos de su día. Si olvidas algún detalle importante de este gran personaje, déjenlo en la caja de comentarios para que todos tengamos una gran retroalimentación. Y si quieren que hable de algún otro personaje de videojuegos o cómics, también déjenlo en la caja de comentarios. Espero que les gustara este video. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye.